Bienvenidos a este recurso del mes de Code Interf. Soy David Cualdíaz, cofundador de Arduino y estoy dándoles unas pequeñas charlas sobre cómo utilizar Arduino para introducirlos al mundo de la electrónica digital. Estamos trabajando con Arduino Uno, que es esta placa de aquí, y lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con entradas analógicas. Dentro del chip que hace las operaciones en Arduino Uno hay un pequeño conversor que convierte voltajes analógicos en voltajes digitales. Bueno, eso no es exactamente así. Lo que hace es que convierte el voltaje analógico que va de 0 a 5 voltios en un número que podemos emplear dentro de nuestro programa. Veamos cómo es esto. A la entrada tenemos un voltaje que va de 0 a 5 voltios. Puede darnoslo, por ejemplo, un sensor de temperatura. Aquí tenemos un poco tosco, pero es un termómetro de toda la vida. Y esto nos haría un voltaje que podríamos medir a la entrada de Arduino. Lo que hace este conversor, que se llama conversor analógico digital, o ADC en sus siglas en inglés, es darnos una correspondencia numérica en la que 0 voltios se convierte en el número 0 y 5 voltios se convierte en el número 1023. Es decir, hace una conversión de 10 bits de un valor analógico en un valor digital. Este número que nos dará el resultado del ADC es algo que podemos emplear dentro de nuestros programas para modificar, por ejemplo, la intensidad de la luz, la velocidad de un motor o sencillamente enviar los datos de vuelta al ordenador. Voy a hacer un pequeño ejemplo en el que emplearé un potenciómetro, que es este sensor de aquí, y lo emplearé para medir el ángulo al que lo hemos rotado. Un potenciómetro es un sensor muy sencillo, que lo que hace es variar el voltaje en una pata en función de los voltajes que tienen sus otras dos patas. Voy a dibujar un potenciómetro aquí en el papel. Aquí lo veis. Tiene tres patas y tiene un eje que puede girar en dos direcciones y tiene, bueno, puede tener topes o no, depende ya de la construcción mecánica. Y lo que hace dentro del potenciómetro es que al ponerle un voltaje entre sus patas externas, 0 voltios y en nuestro caso 5 voltios, la otra pata nos dará un valor entre estos dos voltajes que corresponderá con el ángulo de giro del eje del sensor. Es decir, que con girar este eje de aquí tendremos un valor que valdrá de 0 a 5 voltios. Conectémoslo. Un consejo de amigo y así cuando conectéis el sensor potenciómetro os fijáis bien en los pines. Este es el único sensor que podéis quemar así alo tanto por conectarlo de forma equivocada. Es muy importante, de nuevo como este, que sepáis cuáles son los extremos del sensor y cuál es el que nos da la información en concreto, que en este caso es el central. Porque si los conectáis mal, al girar el sensor en una dirección en concreto, haréis un cortocircuito entre 5 voltios y tierra y eso hará que se queme el material del que está hecho el potenciómetro. Entonces, lo importante, insisto, va a ser que en un extremo conectemos 5 voltios, aquí va 5 voltios, en el otro extremo conectemos 0 voltios, aquí van los 0 voltios, y en el centro la señal. No puedo garantizados que si lo que tengáis en vuestra mano funcione exactamente igual que este, pero es muy posible que sí. Si volvemos a lo que sería el pin-out de la placa Arduino, vemos que hay una serie de pines dentro de la placa que están situados aquí abajo, que están marcados con la letra A y un número. Esos son los únicos pines dentro de la placa que están conectados al conversor analógico digital. No todos los pines de Arduino tienen la capacidad de poder leer una señal analógica. De esa manera, en mi caso, tengo que conectar mis 0 voltios aquí, mis 5 voltios aquí arriba, y la señal analógica la voy a conectar al pin que está marcado por la letra A0. El objetivo de mi experimento va a ser poder medir el ángulo de giro de esto y el número que me dé lo voy a mandar de vuelta al ordenador. Voy a inicializar la comunicación entre la placa Arduino y el ordenador con una librería que se llama la librería serial. Conecto Arduino. Vemos que funciona bien. El LED verde se enciende. Si hubiera un cortocircuito, el LED verde se apagaría y, en ese caso, lo que haría sería conectar rápidamente mi Arduino del USB para buscar dónde me equivoqué en el cableado de mi circuito. El hecho de que se apague el LED no quiere decir que ya se ha quemado la placa. Quiere decir que en ese momento ha habido un cortocircuito. Las placas Arduino, en concreto que estas tienen este chip de aquí arriba, es un polifusible, que lo que hace es permitir que puedas hacer cortocircuitos en tu placa un número casi infinito de veces y evitará que se queme la placa. Antes se quemará tu sensor que tu placa. Bien, volvemos al software. Empezamos un programa nuevo y hay que hacer varias cosas. Por una parte, tenemos que decir que vamos a emplear la librería de comunicación serial, que se hace así, poniendo serial.begin y se pone una velocidad de comunicación entre paréntesis. La velocidad de comunicación es algo que siempre trae a la gente un poquito de cabeza porque los números son un poco raros. La velocidad de comunicación estándar es 9600. Y esto tiene una razón histórica. Cuando los primeros ordenadores comunicaban entre sí, le hicieron una velocidad de 300 bits por segundo. Y cada vez que mejoraban la velocidad de comunicación, la hacían multiplicando por dos la velocidad anterior. Entonces fueron 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600. Ahí lo veis. 9600 se convirtió desde los años 80 en la velocidad más rápida en la que podíamos comunicar diferentes aparatos sencillos con un ordenador. Pues bien, 9600 es la velocidad que hemos elegido. Y lo que vamos a hacer es enviar de vuelta al ordenador la información que estamos leyendo. Haremos serial.println, esto indica que además de enviar la información, envía un fin de línea. Entonces imprimirá un número y luego saltará la siguiente línea y haremos analog read a cero. Porque a cero es el pin en el que hemos conectado nuestro sensor. Ahora, otro consejo, cuando estéis enviando datos de vuestra placa hacia el ordenador, no solamente enviéis datos, enviad datos a una cadencia determinada para no saturar el puerto de comunicación. Por eso es recomendable que cuando enviéis datos pongáis un delay. Voy a enviar datos una vez cada cinco veces por segundo. Pues hago un delay 200 y eso envía datos cinco veces por segundo. Envío esto a mi placa, tengo que grabar el programa, intef analog in, guardar. Y ahora lo que voy a hacer es abrir el monitor del puerto serie para ver cómo al girar el potenciómetro cambian los datos. Veréis que ahora mismo aquí hay una luz que se ha quedado encendida. Esta luz que está encendida marca TX. TX quiere decir que estamos enviando datos hacia el ordenador. Es lo que acabamos de hacer. Nuestro programa solamente envía datos y nadie los está leyendo, con lo cual la luz llega un momento que se satura y se queda encendida. Abro el monitor del puerto serie y ahora veis cómo están entrando datos en mi pantalla y veis que estoy leyendo 780 y tantos. Cuando gire el potenciómetro conseguirá llegar hasta el máximo 1023 y lo irá en la dirección contraria y bajará hasta el mínimo 0. Entonces cuando yo lo mueva, cambiará los datos. Pues bien, este es solamente uno de los muchos sensores analógicos que nos podemos encontrar.